Así es, Sofía y Diana. Muy buenos días a ustedes y a los amigos de Comunidad Telediario. Ocho de la mañana con seis minutos lo mencionaban. Qué importante y qué necesario es que todas las personas nos hagamos, porque incluso también yo hago un mea culpa, nos hagamos un examen audiológico. Porque normalmente hay muchas personas que el tema no le toma mucha importancia. Dicen, ah, bueno, yo sigo escuchando bien, me pongo los audífonos, estoy perfectamente bien, escucho lo que me dicen, pero nunca nadie sabe a precisión cómo está su sistema auditivo. Y precisamente es lo que nosotros queremos llevar y transmitir en esta microondas muy importante que estamos esta mañana transmitiendo en vivo desde acá de Guayaquil. Este es el centro audiológico OBI, oír bien. Vamos a entrar un poquito, muy buenos días. Aquí nos están esperando porque queremos presentarles esta campaña muy importante que están haciendo los médicos de este centro auditivo con el propósito de qué? De que las personas, sin importar sexo, sin importar su edad, lo que sea, su condición económica, puedan acceder a exámenes gratuitos hasta el 15 de julio. Póngale mucha atención. Vamos en este momento a ingresar. Carlitos, por favor, este es el consultorio donde está la doctora Loira Ronquillo. Doctora, muy buenos días. Saluda a la cámara de Telediario. Muy buenos días. Bueno, la doctora en este momento está haciendo, doctora, ¿usted está practicando o todavía no? ¿Cómo buenos días? ¿El examen médico o el examen auditivo? Buenos días. No, no, nosotros tenemos un paciente en este momento y aquí está el fonaudiólogo para realizar el examen auditivo. Bueno, doctora, cuéntenos un poco del tema. Hay muchas personas, incluyéndome, que no le tomamos asunto al tema de la audición. ¿Qué tan importante es hacerse exámenes auditivos cada qué tiempo, cada cierto tiempo? Bueno, lo prudente o lo recomendable es realizar cada año un examen auditivo porque lo mejor es prevenir, prevenir la patología para evitar, lógicamente, pérdidas auditivas muy severas que ya es imposible después usar un audífono y poder establecer una nueva conexión con el entorno. Para eso estamos aquí en COVID, haciendo exámenes auditivos preventivos para toda edad, desde los cinco años hasta, no hay límite de edad en adelante. Porque en cualquier edad puede presentarse una pérdida auditiva. Entonces, aquí lo importante es captar al paciente conmigo, con el retorno laryngólogo, realizar el examen y, lógicamente, determinar cuánto es la pérdida auditiva. En este momento, la paciente se está acercando. Van a realizar la cabina audiométrica para que el fonaudiólogo le coloque los auriculares y puedan realizar el examen de audición. Eso es lo que vale la pena aclarar, doctora. No es que se trate de un examen porque hay gente que les tenemos, hablando personalmente, les tenemos miedo a las agujas, a las inyecciones. Pero este es un examen demasiado sencillo, solamente unos audífonos. Loro, inocuo, le van a colocar unos auriculares en las orejitas, van a enviar a través de una máquina sonidos que el paciente va a responder cuánto escucha en cada sonido. Doctora, ¿la incidencia de pérdida de la audición en Ecuador es cada vez mayor? Se estima que a nivel mundial la pérdida de la audición está en un 5%. ¿De la población total del Ecuador? No, no, del mundo. Ahora, si transpolamos esto al Ecuador, si el 5% equivale a un millón de personas con pérdida auditiva. Imagínese usted, podríamos evitar que un millón de personas puedan controlarse a tiempo y usar los dispositivos adecuados para volverlos a insertar en la comunidad. Por ejemplo, yo leía que la incidencia de pérdida de la audición progresiva, porque eso se va perdiendo poco a poco si no hay el cuidado debido. Es después de los 35 años. Bien, la pérdida auditiva se puede, puede haber un problema pérdida auditiva congénito, porque la madre tuvo una enfermedad rubiola, citomegalovirus, y el niño nacer con un deterioro auditivo. Puede también generarse en pacientes con infecciones de los oídos, que a la larga va a conllevar una pérdida auditiva. Con la edad también, así como perdemos la visión, perdemos la audición, y esto se llama presbiacusia. Entonces, estos pacientes con la edad tienden a perder la audición, y por ende hay que controlarles para que puedan usar audífonos oportunamente. Ahora, doctora, vamos a ver si en pantalla me pueden colocar los números de teléfono que enviamos en la mañana, para que las personas que quieran hacerse los chequeos preventivos gratuitos, o sea, hasta el 15 de julio, julio con L, puedan acceder, previa cita, y puedan acercarse. Lo importante de la campaña, amigo y amiga de Telediario, es que usted va a tener una facilidad de poderse realizar un examen, que normalmente, ¿cuánto cuesta un examen auditivo? Ocila entre 30 y 40 dólares. Y están siendo gratuitos en este momento. Están siendo gratuitos en este momento. Perfecto. Entonces, es una iniciativa muy importante del Centro Audiológico OBI. Si me puede, por favor, repetir los teléfonos. Los teléfonos son el 04-666-58. Repito, 04-666-58. O el número celular, apúntelo, 096-1144-179. Entonces, ya están apareciendo los números en pantalla en este momento. Entonces, Diana, Sofía, es una oportunidad importante para que todas las personas que consideren que necesitan hacerse un examen audiológico, puedan acceder de forma gratuita y, sobre todo, precautelando la salud auditiva, que eso es lo más importante. En una segunda salida, vamos a presentar un poco más en detalle en qué consiste este examen audiológico. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, compañeras.